Bueno, te iba a hacer, te iba a comentar este tema que también para mí es muy importante y es estos chiquitos que te platicaba que están siendo robados, quitándoselos a sus madres casi casi de su regazo porque en la fundación nos están reportando que hemos sido exportadores de niños durante 30 años Europa para adopción ilegal. Tú sabes lo que es eso, no nada más el golpe social que esto implica sino también el golpe económico. ¿Por qué económico Enrique? Primero porque tú sabes lo que es quitarle un hijo una familia, sobre todo de esas edades, sabes las familias con las que he contactado sufren un infierno y de ahí en adelante no dejan un segundo de buscar a su chiquito, de buscar a su bebé, de buscar a su niño y se dedican vendiendo casa, vendiendo coches, ya no piensan en otra cosa que se encontrar a su criatura por supuesto dejan muchos de ellos sus trabajos y abandonan a los otros hijos incluso. Yo esto lo veo normal y si a mí me pasara, me pongo en sus zapatos pues también haría lo mismo pero finalmente esas familias, ¿quién las sostiene? ¿Quién ve por ellas? Cuando dejan todo. Esto implica muchísimo movimiento a nivel gobierno y estoy esperando que me den una cita con el canciller para ver cómo vamos a poder resolver toda esta situación fatídica que estamos viviendo con la primera infancia. La primera postura que yo tengo Enrique cuando llego por ejemplo contigo a platicarte esto pues es no llegar y decir el gobierno tiene la culpa o el gobierno no ayuda o el gobierno no se mueve porque tenemos esa triste fatalidad la sociedad mexicana. Yo creo que si nosotros como organización civil en este caso y quien habla por mí pero yo como ciudadano no me muevo de este ciento de comodidad y sigo señalando al gobierno y culpando al gobierno y no veo lo que yo no he dejado, lo que he dejado de hacer para ayudar a esta sociedad vulnerable pues entonces no vamos a avanzar. ¿Qué pasa? Y esto lo veo venir muy pronto y es que estos niños dejan de ser niños, estos bebés que sufren estos infiernos dejan de ser bebés, ellos crecen y finalmente cuando crecen pues no están buscando quién se las hizo sino quién se las paga. Desgraciadamente nos enteramos que este crimen organizado que tiene ya nombre socialmente hablando pues los capta, se los lleva y los empodera. ¿Y cómo los empodera? Con cosas muy negativas en sus cabecitas. ¿Cómo los empodera con armas? ¿Cómo los empodera con drogas? Y yo sí he visto, porque he tenido videos enfrente de mí, cosas que verdaderamente no he querido ver y que de repente, Enrique, te lo digo sinceramente, llego a mi casa y meto la cabeza debajo de mi cama y digo no quiero seguirme dedicando a esto porque finalmente me está tocando como convivir y vivir con los casos más complicados, más difíciles, más satánicos y digo no puedo, no puedo, pero sí me vuelvo a empoderar porque finalmente creo que si no les damos voz nadie nos va a escuchar, nadie los va a escuchar a ellos, no a mí, ¿no? Humildemente te digo que necesito tomar fuerzas con gente como tú que me permita pues darles voz y decirte que tristemente no conozco a un ser más satánico y más empoderado con rabia y con coraje que estos niños matando a otro ser humano con un picayelo en su mano porque tienen mucho coraje y lo estamos viendo cerca, lo estamos viviendo a un personaje de la televisión, de hecho muy conocido, le pasa, él me llama y me dice oye María, ayúdame porque pues una gente muy cercana a mí acaba de perder a su nieta, me dedico yo a ir a la calle a buscarla con la ayuda del Procurador del Estado de México, con la ayuda de su fiscal especial que es Guillermina, contratarte personas con su gente y damos con ella, damos con esta chiquita y este personaje del periodismo me dice María, si no me hubiera pasado yo no sabría cómo verdaderamente se sufre con esto y le digo no me da gusto, a nadie nos da gusto que se pierda una niña, a nadie nos da gusto que se roben a una niña y más si es para prostituirla, pero finalmente si no son ustedes los que tienen la voz, los que nos apoyen a las organizaciones sociales y vayan con nosotros, pues no veo cómo podemos apoyar nosotros también al gobierno. O sea que bueno, ya la fundación y quien habla por mí ya está en marcha. Así es. Pero hay que hacerlo a nivel nacional. Sí, te tengo una primicia, te tengo una primicia muy bonita. Resulta que la CNDH con el Ombudsman Nacional, aquí ustedes en Puebla, tienen una comisión nacional, una comisión de derechos humanos maravillosa, con Adolfo que hace un trabajo magistral y finalmente apoyada con su gobernador, que yo admiro muchísimo, nos mandan llamar y nos felicitan porque es la única fundación en el mundo que se ha abierto con este género, de trata de infantes, trata de chiquitos. Y la idea es lanzar a la fundación a nivel internacional y se escoge precisamente tu estado, tu ciudad aquí en Puebla. Esto va a ser los primeros días de septiembre, ya vendré a darte la fecha, todo depende de la agenda del gobernador para que nos dé apertura. Y ya toqué el tema también con una gran mujer que ustedes tienen trabajando en contra del tema de trata de personas que es Gaby Moreno Valle. Ella, cuando le platiqué todos estos casos que tenemos documentados, se quedó impactada. Le dejé una libreta como la que te voy a dejar aquí para que veas qué es lo que estamos haciendo, los valores que estamos manejando. Y se encantó y me dijo, María, adelante, yo voy con ustedes hasta donde me digas. Se crea un foro donde van a venir gentes de todo el mundo, especialistas en infancia, a platicar no nada más el tema de trata, Enrique, sino todo lo que tenga que ver con infancia, porque hoy por hoy sí creo que sea el ícono de la sociedad en el mundo, todo lo que está pasando con los pequeñitos. Tenemos segundo lugar como explotación infantil turística en el mundo, es una pena. Si mal no recuerdo, estamos a punto de pasar primero, cosa que me da tremenda vergüenza. ¿Cuál es la turística? La turística es permitir que vengan los turistas a violar a nuestros niños, pero desde bebés. Claro, verdad. Es increíble. Mira, cerramos páginas y en el momento con la policía cibernética en el Instituto Federal, por ejemplo, que trabaja tan imperiosamente, cerramos una página y a las dos horas vuelve a ser abierta con otro nombre, y volvemos a cerrar otra página y otra vez vuelve a ser abierta. Y ahora te encuentras con situaciones aberrantes de bebitos, de bebitos. O sea, están siendo masturbados bebés, bebés niñitas de 9, 10, 11 meses. Entonces, pues eso están viviendo nuestros jóvenes, eso están sufriendo nuestros infantes. Pues son las cosas que uno ignora. Así es. La sociedad no, digo, no sabe el fondo de esto. Esto que me estás platicando, de veras, horroriza. Así es. Porque estás hablando de bebés, de 9 meses, de 10 meses. Yo siempre voy a decir que ojalá y la fundación no existiera, ojalá y no tuviéramos que venir a reportar esto, que es tan penoso, ¿no? Ojalá. Gracias.